Llegó la hora de disfrutar de su programa, Nuestra Hora con Leti. Les presento a Leti Ortiz, productora, ejecutiva y conductora de este programa. Lleno de alegría, entretenimiento, entrevistas, reconocimientos y Mundo Infantil Arizona. Nuestra Hora con Leti. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Leti Ortiz. Como siempre, dándoles la bienvenida a un programa más de Nuestra Hora con Leti, donde vamos a tener muchas entrevistas, muchas sorpresas, música y por supuesto, Mundo Infantil Arizona. Y bueno, como siempre es de costumbre, le damos las gracias a nuestros patrocinadores, como lo es la Cámara de Comercio Hispana, Sam Printing, The Vista Magazine, Doctor Quiropráctico Jesús Bernal, Leilani Chief Creation, South Arizona Video Production, donde grabamos este maravilloso programa. Mil gracias. Y también a Hola Tucson Magazine. A todos ustedes también amigos por acompañarnos. Les damos las gracias de todo corazón, porque siempre están aquí día a día, domingo a domingo, especialmente apoyándonos en los medios sociales. Mil gracias. Y bueno, continuamos con Nuestra Hora con Leti. Amigos, llegó el momento de Mundo Infantil Arizona, el segmento más tierno de Nuestra Hora con Leti, como siempre mi invitada de honor y mi co-presentadora, mi payasita bomboncito, que estos cachetes son bien bomboncitos. Y gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. A todo mi mundo infantil, vamos a darles un fuerte aplauso a mi público hermoso. Y se han de preguntar por qué tenemos esta nariz roja. No por mi payasita bomboncito, sino porque estamos apoyando a todos los niños con hambre en todo el mundo. Entonces, aquí tenemos a mi mundo infantil, la Arizona, que estamos todos unidos apoyando a nuestros niños con hambre. Y bueno, ¿qué te parece si después de esa historia nos vamos a saludar a nuestros festejados? Ahora ya, pequeño, ya quiten su naricita porque sé que no pueden respirar. Ahora vamos con nuestros festejados esta vez. Ok, vamos con nuestros festejados del mes de junio, que es Miguel Sanzueta, Elda, Andrea Flores, Isabel González, Griselda Amador, Yaritza Córdoba, Armando Covarrubias, Olivia Siqueiros. ¡Felicidades! Y también los que cumplimos, ay, porque tú me vas a invitar a tu pastel y yo te invito a mi pastel. Ah, ok, perfecto. También cumplimos años en junio. Recuerden, amigos, demandarnos ahí en Facebook. ¡Felicidades! Payasita Bomboncito y Leti Ortiz. Y también Anaceli Barrera y mi Magdalena Ico Clark, mi hija y mi nieta, que somos también Géminis, imagínate. ¡Wow! ¡Muchos Géminis! Somos tres generaciones Géminis. Y hablando de generaciones, pues tenemos a todos nuestros niños, a nuestros niños que van a, vamos a festejar a los papás también. El Día del Padre, sí. El Día del Padre. A todos los papás que se encuentran aquí presentes y a los que nos están viendo en nuestra hora con Leti, felicidades en el Día del Padre. Claro que sí. ¿Y qué te parece si estas hermosas niñas también van a decir algo a sus papás? Daniela, nos tienes un mensaje muy hermoso que me conmogiste, baby, pero casi lloro. Ok, dímelo, mi amor. Hola, yo soy Daniela. El primer dibujo que les tengo es de mi papá, ya que me tocó crecer sin él. El segundo dibujo que les tengo es de mi tata, que fue como mi papá siempre estuvo ahí y me apoyó. Y el tercer dibujo que les tengo finalmente es de mi tío, que también estuvo ahí como mi segundo papá, apoyándome como sé que mi papá lo estuviera haciendo. Muchas gracias. Ay, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Felicidades, mi amor, por ser tan hermosa. Y tu mamá, la felicito porque ella es madre y papá. Papá, a ella la vamos a felicitar también por ser mamá y papá. Y a mis hermanas que también son madres solteras, a todas las felicidades. A mi cámara dos. A ver, vamos a pasar el micrófono a nuestra siguiente invitada. Felicidades, mi amor, y gracias por estar en Mundo Infantil Arizana. A ver, dime algo a tu papá, ¿le vas a decir? Felicidades. Sí, padre, te quiero, José, y gracias por apoyarme. Ay, qué hermosa, felicidades, mi amor. Mi nombre es Yanderlín Noriega y le quiero decir a mi papá que muchas gracias por estar siempre conmigo y acompañarme y apoyarme todas las veces. Y felicidades, Día del Padre. Qué lindas, qué lindas. Mis amores, las trillizas, pues ellas siempre están como conductoras del Mundo Infantil Arizana, así como Fernandito y todos mis niños que nos acompañan en este Mundo Infantil Arizana. Qué hermoso, ¿verdad? Pues hablando de papás, tenemos algunos invitados especiales que les pedimos aquí. A Eliseo Santana pasa por acá, la vamos a dar la bienvenida. A ver, vamos a dar el micrófono, mi amor. Pasamos un poquito para allá para darles la bienvenida a los papás. A los papás que son bien padres, que son bien padres. A ver, vamos a, principalmente Eliseo, platícame a tu historia de cómo es ser padre. Híjole, pues un poquito difícil, pero es un orgullo, ¿no? Es un orgullo ser papá, es una bendición de Dios, ¿no? Pues siento que, pues, es parte de la naturaleza humana y sí debe uno sentirse orgulloso de ello. Oyes, tú tan experto que eres para el micrófono, con tanta, la escuela, la escuelita de... Te pones nervioso las cámaras y te puso nervioso el micrófono. Es que le dio hambre. Sí, me pone nervioso siempre. Algo nervioso. Pero felicidades, porque sabemos que, pues, tienes una escuela, la escuelita. Yo creo que a todos los consideras tus niños, porque les das esas clases de música. Y hablando de eso, antes de presentar a nuestros siguientes papás, tenemos un reconocimiento aquí, pobremente, de nuestra hora con Leti. Y mira lo que te decimos, dice, el papá del año. Vamos a darle un fuerte aplauso al papá del año. Muchas gracias, un orgullo. Se le otorga a Eliseo Santana por el valor y el coraje con el que afronta la vida y trata hasta lo imposible para cumplir los sueños de sus hijos en la música. Así como a muchos niños y jóvenes en la escuelita musical de Tucson, Arizona. Un fuerte aplauso para el papá del año. Bravo. Muchas gracias. Felicidades. Muy agradecido. Sí, para mí es un orgullo hacer esto, pues, gracias a ese don que Dios me dio, pues, trato de hacer todo lo posible, pues, sacarle el provecho al máximo. Qué lindo, qué lindo. Y ahora presento al papá, al papá de las trillizas. Qué orgullo de tener trillizas. Y de verdad, las han apoyado del 100% en su carrera. En su carrera de cantantes y en música y ahora en nuestra hora con Leti. Y muy orgulloso de mis niñas y de mis hijos. Bueno, sabemos que los papás se ponen nerviosos en el micrófono, ¿verdad? Pero vamos a darles un fuerte aplauso a los papás. Felicidades. Felicidades. Y ahora voy a presentar a Richard. Richard también es el papá de mi pequeño, Miquela, que le damos la bienvenida también a mi Miquela. Miquela, amor, eres un, es el amor, es el chiquita, la chiquita, la más chiquita. Es la más chiquita de nuestra hora con Leti. Y de parte de mi varón que tiene 14 años. Bueno, pues qué lindo es ser papá, ¿verdad? Y gracias por apoyar a Miquela. Muy orgulloso de los dos. De los dos, ¿verdad? De los dos. Trabajar mucho para ellos, trabajar mucho para mi esposa, para la casa, para ser un buen padre. Sí, bueno, todo sentido de la palabra, de verdad. Todos ellos merecen un fuerte aplauso. Mi Mundo Infantil Arizona para despedir. Y recuerden todos, vamos a despedir este segmento de Mundo Infantil Arizona. Ya saben cómo, nos vamos con más en De Nuestra Hora con Leti. ¡Bravo, bravo! ¿Tienes joyas que necesitan reparación, limpieza o un ajustamiento? En Fast Fix puedes traerlos el mismo día y usarlos en la misma noche. En Fast Fix, jewelry y reparaciones de relojes. Expertos en reparaciones mientras haces tus compras. En Park Place Mall y en Tucson Mall. Llegó un momento porque como estamos celebrando el Día del Padre, un momento tan especial para mí, presentar a un gran amigo Luis Córdoba y a su hijo Kevin. Y los chicos que lo acompañan es Jesús Flores. ¿Quién es Jesús Flores? Over here. Y Alberto Brickman, ¿verdad? Entonces, les doy una bienvenida. Gracias a Luis, felicidades porque ahora viceversa. Como estamos celebrando el Día del Papá, pero el papá le va a cantar al hijo una canción maravillosa que me ha llegado al corazón. Sí, muchas gracias Leti por invitarnos a tu programa. Y pues también para visitar el Día de los Padres, ¿no? Sí. Aquí estamos yo y mi hijo, aquí acompañándole en su acordeón y darte las gracias. Y te felicito a ti porque eres un padre ejemplar ahora con todos tus hijos y especialmente que los guías y los estás llevando a lo que a ellos les gusta, que es la música y el acordeón. ¡Oh, caray! ¡Qué bien te tocas el acordeón! Gracias, gracias. Bueno, ¿qué les parece? Tú nos van a interpretar el hombre que más te amó. Así es, de Lalo Mora. De Lalo Mora. Entonces, muy bonita. Muy bonita y que llega al corazón. Que llega al corazón. Igualmente, pues, volverte a dar las gracias, Leti, por invitarnos a tu programa. Ya sabes. Y felicidades a todos los padres. A todos los padres que nos están viendo. A todos los padres que nos están viendo los camarógrafos todos. Y a los camarógrafos que son papás también. Y a los papacitos también, a mis papacitos. Hay que apoyar a los hijos, Leti. Sí, sí. Hay que apoyar en todo lo que desean los hijos. Apoyarlo al 100 porque a veces perdemos el tiempo en otras cosas y no apoyamos a nuestros hijos. ¡Qué bonitas palabras! Pues, ¿qué les parece mi público? Porque aquí tienes a toda tu familia, a todos sus fans. Un fuerte aplauso para recibir a este maravilloso grupo que es Luis Cordoba y Kevin. Y los niños, los muchachos que lo acompañan. ¡Un fuerte aplauso! ¡Con permiso! De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón. Me están pasando los años, que el cuaco se me cansó. Tal vez se acerque el momento, que habré de decirle adiós. Cuando ya no esté contigo, quien en tus mejillas besó. El que a veces te abrazaba, que a veces te regañó. Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti. Si de él quisieras un beso, que ya no me encuentro aquí. A tu madre pídele uno de tantos que yo le di. Hijo mío, pídele muchos besos a tu madre, de lo que yo le di. Mira por donde camina, que no resbale tu pie. Procura seguir mis pasos, con las firmes caminé. Evita topar con piedras, con las que yo trompecé. Cuando extrañes a tu padre, y al cielo se fue con Dios. Y si quisiera abrazarlo, pide mostrarle tu amor. Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti. Ven, hicieras un beso, y ya no me encuentro aquí. A tu madre pídele uno, de tantos que yo le di. ¡Bravo, bravo! Hoy nos hiciste llorar allá en el público. ¡Qué belleza, gracias, gracias! ¡Qué hermosa canción! Llegó a todo el mundo. Mírenla allá en el público. ¿Puedo mandar un saludo? ¡Claro, claro! Un saludo para la gente de Cananea, en Acosari. También allá en el 5. Muchas gracias a toda la gente que nos ha apoyado nosotros. Y a todos, y a visitarte a ti también. Muchas gracias, Leti. Gracias, gracias. Ya sabes que cuentan con nosotros aquí en nuestra hora con Leti. Amigos, en nuestra recta final, y cerrando con broche de oro, en el segmento de Mundo Infantil Arizona, y también Talento Infantil, y ahora se encuentra este pequeñito Manuelito, que apenas tiene nueve años, y tú me decías, fuera de cámaras, que le querías mandar un saludo a alguien muy especial. ¿A quién le manda saludos, mi amor? Le mando un saludo a mi papá. Por ser el Día del Padre, este mes de junio, estamos celebrando el Día del Padre, pues un saludo muy cordial a tu papá, y que gracias a él, y a tu mamá, y a toda tu familia, que te apoyan, y ahora vas al estrellato, mi amor. Vas a ser muy famoso, y te vamos a dar la patada aquí en nuestra hora con Leti. ¿Me permites darte la buena patada? Ok. ¡Bum! Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, y aquí también a mi Alberto y a mi Jesús, que lo van a acompañar, a Manuelito nos va a interpretar el columpio. ¡Un fuerte aplauso! ¡Vamos y caballeros! ¡Adelante, mi amor! ¡Aplausos! ¿Cuántas veces te dije llorando? No, no juegues conmigo, ni me eches mentiras, porque vas a quedarte en la calle, tirada y perdida, vendiendo tu vida. Yo te dije, piensa lo que dices, no ves que la vida es como un columpio. Cuando sube, se siente bonito, pero cuando baja, eso del muño. ¡Ya lo ves! Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento. Quiero a Dios que tu cuerpo se seque, que de repente se lo oye el viento. No ves que tenga y odio contigo, y quiero desearte ya tu mala suerte. Pero sí, viviré agradecido, si en estos momentos me llevo a la muerte. ¡Ya lo ves! Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento. Quiero a Dios que tu cuerpo se seque, que de repente se lo oye el viento. ¡Woohoo! ¡Bravo! 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 ¡Felicidades! ¡Qué bien tocas la guitarra, mi amor! Estás en la escuelita del señor Eliseo, ¿verdad? Pues felicidades, te deseamos mucha suerte, y gracias muchachos por acompañarlo, y gracias por haber estado aquí en Nuestra Hora con Leti. Un saludo, un beso, y que Diosito te bendiga, mi amor. Y bueno, pues, ha sido todo en Nuestra Hora con Leti. Vamos a hacerlo, vamos a despedirnos, ¿ok? Así, chicos, recuerden. ¡Nuestra Hora con Leti! ¡Los quiero mucho! ¡Ambianza Salón en Spa! ¡Nuestra misión es siempre ofrecerles los estilos de la última moda en tintes, peinados y cortes de pelo para damas y caballeros, maquillaje para toda ocasión, uñas acrílicas modernas. Nuestras estilistas siempre se están actualizando con clases dentro de la industria de belleza, y lo más moderno, extensiones de cabello. Nos comprometemos en prestar mucha atención en los detalles de nuestro servicio. ¡Ambianza Salón en Spa! ¡Con un ambiente moderno! ¿Tienes un reloj favorito que necesita reparación o reemplazarle la batería? En FastFix, nuestros relojeros expertos nunca te dirán que no tienen tiempo. En FastFix, you're rich reparaciones de relojes. Expertos en reparaciones mientras haces tus compras. En Park Place Mall y en Tucson Mall. Gracias por estar con nosotros, público maravilloso. Tenemos un segmento muy especial y una familia que adoro, que me adoptaron desde hace 10 años que yo llegué de Reno, Nevada. Es la señora Camarena, Margarita, mi bella mujer hermosa. También tengo a Darian Aguilera y mi Dariencita, Wiff. Invitamos a las tres generaciones aquí. Ustedes tres son un ejemplo sensacional. Margarita fue, pues, desde el principio de hace cuatro años, fue una de mis asistentes personales, así como Darian, también Aguilera. Y también mi Dariencita fue la primera que inició Mundo Infantil Arizona. Entonces, ustedes han sido parte de esta familia de Nuestra Hora con Leti. ¿Cómo fue su experiencia en esto de Nuestra Hora con Leti? Pues, en realidad, ha sido, aparte de ser un gran placer haber estado contigo desde el primer programa y ver crecer, como ver pasar tanta gente, tantas anécdotas. De verdad es que nos ha dado mucho crecimiento y el placer de poder haberte ayudado en los inicios y hasta el día de hoy, al igual de que la gente que tuvimos ahí, como experiencia ha sido fabulosa. O sea, tú sabes, risas, llantos, o sea, de todo. De todo, de todo. Ha habido de todo. Y lo bonito es de que hemos aprendido de todas, ¿no? Y también otra cosa, de que nos hemos hecho tantas amigas y amigos que han llegado a nosotros, ¿verdad? Así es, así es. Darian, ¿cómo fue tu experiencia o cómo ha sido la experiencia en Nuestra Hora con Leti? Para mí también fue algo muy bonito, muy diferente. Siempre fue mi sueño estar en cámaras y estuve atrás. Sí, atrás de cámaras, porque a ella como que no le gusta estar. Como asistente y al final de cuentas, ese era mi sueño cuando era pequeña, pero ya después dije, no, no es lo mío. Pero fue una experiencia muy padre ver cómo se filma, qué es lo que se requiere, cómo venían niños chiquititos y como si nada, que cantaban y hacían muchas cosas. Sí. Fue una experiencia muy padre. Qué bello, qué bonito que lo disfrutaron. Y también, mi Dariencita, ¿cómo fue tu experiencia, baby, con Mundo Infantil Arizona? Mi experiencia fue, no sé, algo muy padre para mí. Me gustaría regresar al show y hacer un segmento en T. Claro. Oh, aquí lo vamos a hacer. Empecé aquí con Lety y fue algo muy diferente para mí y yo quiero ser modelo y llegar más lejos y gracias a Lety he llegado más lejos y hemos crecido mucho y el programa ha crecido mucho y es un honor estar aquí otra vez. Pues yo creo que para ti se abrieron muchas puertas como modelo y como el talento que tienes es una forma de mostrarlo al público y especialmente tú que tienes tantos sueños y tú que empiezas una carrera que quieres ser modelo, quieres ser reportera, quieres ser periodista. Esto, yo pienso que Nuestra Hora con Lety es el primer escalón y eso me da mucho gusto de haber sido tu primera experiencia en televisión. Sí, claro que sí, Lety. Estoy muy de acuerdo contigo. Fue una experiencia muy bonita y les recomiendo a todos que vean Nuestra Hora con Lety. Es un gran show y hoy es un gran día. Sí, es el gran día porque también por esta misma razón las invité a las tres. Margarita, tú principalmente, ¿cómo haces para tener a tus nietas, a tu hija contigo? Ustedes las admiro porque se van a Disneylandia, se van a... hacen muchos viajes y es una familia muy unida. ¿Cómo haces tú para mantener a tus hijas, a tu nieta, a tu hija y a tus nietos junto contigo? Bueno, pues primero que nada pedirle mucha paciencia a nuestro Señor porque tú sabes, somos una familia de seis que todo el tiempo estamos la mayor parte posible juntos. Sí, muy bello. Es parte de la comunicación, pienso yo, las bases familiares que son muy importantes hoy en día, la unión familiar que es otra de las partes importantes, pero sobre todo es la comunicación en familia. Hacer cosas juntos nos da crecimiento, nos ven por todos lados y es la que gente dice, oigan, que ustedes todo el tiempo están pegados porque fines de semana, misa, viajes, somos los seis. ¡Wow! ¡Qué bella! Pero sí, yo le aconsejo a todas las personas que no por ser abuelas vamos a dejar de ser guías para nuestras hijas o para nuestros nietos, y yo le agradezco mucho a mi hija que me da la oportunidad de poder estar ahí y poder crecer con mis nietos. Así es, eso es lo bonito de verlas a ustedes así de unidas y unidos todos, toda la familia, porque muchas familias no lo tenemos. Yo, por ejemplo, mis dos hijas, mi nieta, no la estoy viendo crecer, ella en Rino Nevada, yo aquí en Tucson. Entonces, es algo tan maravilloso verlas a ustedes que eso me llena de emoción porque para esto las invité para decirles este mensaje a todas las mamás, a todas las abuelas como lo acabas de mencionar, que la unión familiar es lo más importante. Al estar con los hijos en cualquier momento de su vida, apoyarlos en las buenas y en las malas y darles, por supuesto, mucho amor desde pequeñitos hasta cuando todavía se nos van de casa y todavía tenemos que tratarlos como unos hijos, darles mucho amor, mucha comprensión y siempre apoyarlos en las buenas y en las malas. Nosotros todos trabajamos, mi hija sale desde las seis de la mañana, regresa hasta las seis de la tarde, en el Inter, yo trabajo también, pero nos damos, gracias a Dios, tenemos el beneficio de tener nuestro propio negocio y podemos salir a dejar a los niños, recoger a los niños, llevárselos a ella para que los lleve a la academia porque tienen actividades todo el día, en danza, ballet, o sea, todas sus actividades continúan después de clases. Entonces podemos nosotros entre una city y otra con nuestros clientes poder llevar y traer a los niños, a los más pequeños. Entonces, sí es muy importante darles una buena calidad con el poco de tiempo que se tenga y cuando podemos agarrar más tiempo es tratar de unirnos siempre, siempre. Yo les aconsejo que hagan ese tipo, aunque sea irse al cine todos juntos. O al parque, que no cuesta nada. Sí, a cualquier lado, a cualquier lado, pero como familia, unidos, porque sí, conozco muchas familias disfuncionales, todos muy separados, todos, o sea, Y tienes razón, la calidad es mejor que la cantidad. Así es. Si es una hora por día, pero que sea calidad. Así es. Entonces, ahora mismo, pues, les damos ese consejo a todas las familias y yo sé que vamos a tener un segmento específicamente para ti, mi amor, ¿ok? Ok. No te nos va a decir muy fácil. Gracias, señoritas, gracias, mis amores, con su amable permiso, nos vamos con más. Nuestra hora con Leti. El restaurante Crossroad es el más visitado en Tucson, sirviendo por más de 75 años sus tradicionales platillos mexicanos con un ambiente muy familiar. En el restaurante Crossroad cocinamos con los ingredientes y productos más frescos y nuestros cortes de carne y mariscos. Visítanos, es el lugar único y popular con sus enchinadas y tacos. Y tenemos algo para toda la familia. En el restaurante mexicano Crossroad no te vas con el estómago vacío. Y ahora le damos la bienvenida a una gran amiga que siempre te admiro y te quiero, mi Lupita, mi Lupita, Mitz Gammes, ahora, ¿verdad? Y, pero, antes de hacerte la entrevista, Lupita, ¿qué te parece si Maritza nos va a hablar de su patrocinador? Claro que sí. Este segmento está patrocinado por Distraptive Paintball Field. No sé, algunos de ustedes han jugado alguna vez paintball. Es muy interesante, mucha adrenalina y la familia Lovato los espera en su campo de paintball. En Tangerine está todos los fines de semana con mucha diversión y mucha pintura para que nos acompañen. ¿Familiar? Familiar totalmente. Nosotros, toda mi familia, jugamos. Estamos ahí por mucho tiempo y estamos muy contentos. Tiramos mucho estrés ahí. Hay que hacerlo. Claro que sí. Y, bueno, Lupita, ¿por qué es tan importante utilizar a un agente de bienes y raíces? Bueno, un agente de bienes y raíces es una fuente de información. Te puede dar información sobre los precios de las casas, te puede dar información sobre las escuelas, tus derechos, tus responsabilidades cuando estás comprando casa porque hay muchas responsabilidades también. Te puede dar acceso a las casas que están de venta porque usamos un sistema en la computadora donde podemos ver todo lo que está de venta y aparte tenemos una llave especial para entrar a esas casas. Entonces, ese es el beneficio de usar un agente de bienes y raíces. Interesante. ¿Cómo podemos encontrar un agente? Hay muchas maneras. Para empezar, yo diría hablar con alguna amistad que haya comprado casa. Si les gustó el servicio, a lo mejor pudieran usar ese mismo agente. Su prestamista también les puede referir a un agente o me pueden hablar a mí. Claro, y tu número telefónico porque ahora lo vamos a poner en pantalla. 520-481-7480. ¿Y cuál es el primer paso para la compra de casa? Bueno, ya teniendo su agente, el siguiente paso va a ser calificar para el préstamo. Tienen que hablar con un prestamista. Para calificar para el préstamo tienen que tener por lo menos dos años historial de trabajo, comprobante de que hicieron sus impuestos y talones de cheque. Muy bien. Una pregunta. ¿Tu hija está interesada? Mi hija está interesada en comprar casa. Ahí está Lupita. Vamos a hablarle a Lupita rápidamente. Una pregunta. Si estamos bajo contrato y nos encontramos con un montón de cosas dañadas, algo que no salió bien en la casa, ¿qué podemos hacer? Primeramente, siempre tienen el derecho de hacer una inspección. Hacer la inspección no nada más de la casa, sino del área, los vecinos, qué ha pasado en esa casa, las escuelas, el crimen, todo, todo tienen que hacer sus inspecciones. Si encuentran cosas malas en la casa, que no funciona el aire acondicionado o algo así, tienen derecho de pedirle a la persona que está vendiendo la casa que hagan unos arreglos. Según los arreglos, la persona que está vendiendo la casa, a lo mejor puede hacer los arreglos, a lo mejor no puede, a lo mejor no hay dinero, por muchas circunstancias se puede o no se puede hacer casa. si el vendedor no va a poder hacer los arreglos, el comprador tiene el derecho de cancelar el contrato o aceptar la propiedad y decir, yo los voy a arreglar después. Es interesante porque mucha gente apenas va a hacer su primera casa en su vida, la compra, entonces es muy importante saber todos estos consejos. Y bueno, ¿qué te parece? si te vamos a invitar más seguido también para que nos traigas más consejitos y aquí en nuestra hora Coleti, ya sabes, mi amiga, mi corazón hermosa, que te tenemos aquí siempre en mente y te quiero mucho y ya sabemos que su hija y varias personas aquí en la, las personas que nos están viendo, ya saben, si quieren comprar una casa, llámenle a Lupita a Metz Gámez. Gracias. Bueno, ¿qué les parece si nos tomamos la foto de recuerdo? La foto del recuerdo y vamos y vamos a con más de Nuestra Hora con Leti. Muy bien, Reina, les da la bienvenida a Trans Tradition Boutique y Joyería. Esta prestigiada boutique se especializa en moda exclusiva de la India y Pakistán, diseñada con las mejores telas de seda y algodón, órdenes por catálogo en cualquier estilo y alteraciones están disponibles. Vestidos hechos de tela ideal para el clima del desierto. Exclusiva selección de joyería como piedras preciosas, plata exclusiva de la India, Nepal y Turquía, lámparas de cristal, candeleros que son pintados a mano, una inmensa selección de accesorios. Y continuamos con nuestros invitados especiales. Ahora tenemos aquí al padre Edgar López. Bienvenido. Y a mi querida amiga Inés. Inés. Gracias. Gracias. ¿De qué iglesia nos está representando? Hoy día yo vengo representando a la parroquia de San Cirilo de Alejandría aquí en Tucson. Tengo esta pregunta. La historia de los carmelitas carmelitas y la diferencia de las carmelitas. ¿Dónde es la diferencia o cómo es que se inicia? Bueno, todo inicia con la primera cruzada que es aproximadamente en el año 1092, 1093, con un grupo de hombres que al estar cansados de vivir en la ciudad con tanta guerra, con tanta violencia, deciden salir a esconderse en las cuevas de Haifa en Israel. Y es ahí donde entonces ellos salen a escuchar la voz de Dios. Y en ese proceso pues van encontrando que Dios lo está preparando para algo grande. O sea que se van a las cuevas a hacer meditación, a hacer ese contacto directo con Dios. Exactamente. Y en sí se construyen una capilla en medio de donde están todas las cuevas y de ahí pues se reúnen para la oración todos los días. Y solamente hombres. Solamente hombres al principio, exactamente. Y cuándo es cuando se inician que ya entran mujeres también. Bueno, eso va a ser ya hasta más adelante en los años 1500 en adelante. Para todo eso pues la orden como en sí no es aprobada hasta el año 1243 por el Papa Inocencio IV en aquel entonces que pues le pide al Patriarca de Jerusalén San Alberto que nos escriba una regla de cómo vivir como carmelitas. Ya que tenemos la regla y que somos aprobados entonces pues salimos de las cuevas y regresamos a las grandes ciudades. Empezando en Ellsford, Inglaterra y luego a Francia y luego a Alemania. y es ahí donde vamos pues creciendo como comunidad en número y es ahí donde vamos teniendo pues comunidades de mujeres. Carmelita. Padre, me encantó tenerlo en nuestra hora con Leti. ¿Nos da una dirección de la iglesia por favor para ir a visitarlos? Nuestra parroquia está localizada en el 4725 East Pima entre Pima y Suam. Ahí los esperamos para nuestros servicios y diferentes eventos que tenemos cada año. Bueno, pues mil gracias. Mil gracias. A Inés le damos las gracias por haberlo invitado y gracias a usted por haber estado aquí con nosotros dándonos toda esta información y ¿qué les parece? Como siempre tenemos nuestra a nuestra y usted me dijo que ya nos parecemos a Walter Mercado pero esta es Nuestra Hora con Leti. ¿Ok? ¿Listos? Nuestra Hora con Leti. ¿Tienes joyas que necesitan reparación, limpieza o un ajustamiento? En Fast Fix puedes traerlos el mismo día y usarlos en la misma noche. En Fast Fix Jewelry y reparaciones de relojes. Expertos en reparaciones mientras haces tus compras en Park Place Mall y en Tucson Mall. Y por primera vez tengo un invitado que hace poco pues lo conocí al señor Germán Cáñez que bueno es dueño de Orencios Terraza Restaurante. Restaurante, correcto. Bienvenido, bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos en nuestra Hora con Leti. Te agradezco. Queremos saber más de dónde llega o cómo o cuándo iniciaron estos restaurantes que son Orencios Orencios Restaurantes. Restaurante, correcto. Orencios se origina en Nogales, Sonora. hace ocho años en un proyecto que originalmente lo inicia mi hermano Luis inicia con Toscano su restaurante posteriormente me muevo a radicar a Nogales, Arizona y viendo la necesidad de la ciudad de restaurantes nos iniciamos con la aventura de poner uno ahí hace dos años hace dos años bajo el nombre de Orencios posteriormente estamos aquí en Tucson hace tres meses y por la calle estamos por abrir próxima semana por Campbell y Forlower Orencios Express el concepto de Express. Entonces ya viene el segundo y ese va a ser el mismo tipo de comida que la comida es italiana y que más que más ofreces es italiana y fusión ahí puedes encontrar hemos fusionado varias culturas en un solo platillo que rico partiendo de la comida italiana puedes encontrar excelentes cortes de carne excelentes filetes de pescado obviamente pastas todo lo que es la comida italiana y en el concepto de Express es el menú más reducido obviamente costos más bajos por la razón de que ahí pues nada más llegas ordenas para ser rápido si rápido no hay meseros no hay nada ves menú puedes comerla ahí o llevarla eso está perfecto especialmente para la gente que trabajamos en oficina que tenemos el tiempo limitado para nuestro almuerzo entonces llegamos ordenamos rapidísimo y nos vamos a la oficina a terminar nuestro almuerzo verdad está perfecto me encanta los he visitado varias veces y me encanta su menú me encantó el platillo de pescado como se llama este pescado Veracruz en Italia ay si ese está delicioso Veracruz en Italia y me encantan las noches bohemias a ver platícame un poquito tenemos música en vivo de jueves a sábado cada día es diferente tipo de música de hecho los jueves tenemos música un grupo de nogales sonora precisamente que toca música pues de todo variado excelente precios en las horas feliz que es de domingo a jueves a partir de 4 a 7 de la tarde y comentando un poco sobre lo de lunch tengo un lunch menu excelente ay si me encanta a 9.99 platillo te incluye sopa o ensalada y tu bebida que delicioso he estado ahí he llevado a mucha gente conocidos y realmente nos fascina la hora del almuerzo porque como dices tú es muy muy económico 9.99 con sopa y la ensalada y más aparte su iced tea porque a mi me encanta el iced tea mil gracias fíjate que me encantó tenerte en este programa de nuestra hora con Leti ya sabes que están las puertas abiertas y pues en los próximos programas te esperamos y nos traes más información de tus restaurantes seguro que si estamos a la hora gracias antes de que te me vayas como siempre tomamos nuestros selfies aquí ok entonces ven para tener el recuerdo en Facebook gracias 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 continuamos con más de nuestra hora con Leti amigos les recomiendo Leilani Check Creations con sus estilistas amables y profesionales y aquí nos atienden como en familia Leilani Check Creations les esperamos para darles un nuevo look somos expertas en alto peinados para bodas quinceañeras proms o cualquier evento especial que tenga usted los esperamos amigos yo soy el doctor Jesús Bernal quiropráctico recordándoles que para cualquier dolor de espalda dolor de cabeza dolor de cuello e incluso lesiones de accidente de auto estamos a sus órdenes también les recordamos que la mayoría de los seguros se aceptan en nuestras clínicas y en casos de lesiones de trabajo o lesiones de accidentes de auto el seguro paga el 100% en la mayoría de los casos llámenos al 624-6552 para programar su cita y ahora nos encontramos con Ricardo Morales el famoso de Tucson Spanish and Moral Commerce un gusto estar contigo y con mi Maritza y con mi Maritza oye ¿dónde trabajas? bueno ya sé junto conmigo en Tucson Spanish and Moral Commerce pero ¿a qué te dedicas también en tu tiempo libre? me gusta mucho la lectura de hecho soy un hombre que cuando tengo un poquito de tiempo me siento y tomo un libro me gusta mucho escribir también entonces mi rato libre de lectura es escribir hay una sorpresa por ahí de que estás haciendo un libro muy pronto pronto lo vamos a leer pronto lo vamos a tener como un gran escritor y bueno esta sorpresa nos tienes por ahí ¿verdad? ¿tienes alguna pregunta? si quisiéramos saber sabemos que tienes ya bastante experiencia en lo que es consulados ¿qué nos puedes decir al respecto? si viví yo en Guadalajara México de hecho soy de Guadalajara nací crecí toda mi vida ya prácticamente y trabajé para el consulado americano en la ciudad de Guadalajara cuando me mudé a Tucson trabajé para el consulado de México aquí en Tucson ¿cuáles son las similitudes que existen entre ambas representaciones o representantes de diplomáticas? muy buena pregunta de hecho ambas representaciones diplomáticas lo que buscan es ayudar a sus conciudadanos en el extranjero apoyarlos con cualquier necesidad que tengan entonces es muy gratificante para mí el haber estado en ambas caras de la moneda y haber visto como los dos se preocupan por ayudar a sus ciudadanos perfecto cuéntanos alguna anécdota que recuerdes dentro de tu etapa en los consulados me ha tocado vivir bastantes experiencias muy gratificantes pero sin duda alguna en el 2009 me tocó estar presente en la visita del presidente Obama en Guadalajara durante la cumbre de América del Norte en el cual aparte del presidente Obama estuvo el presidente Felipe Calderón de México y el que era el primer ministro Stephen Harper de Canadá en aquel entonces entonces sin duda alguna esa experiencia fue muy gratificante mi última experiencia aquí en el consulado de México en Tucson fue participar durante la visita de la canciller la secretaria Claudia Ruiz Maciu que vino a inaugurar el consulado de México entonces personajes muy importantes ese tipo de experiencias me tocó vivir y ahora en Tucson Spanish and Commerce la cámara de comercio hispana ¿qué posición tienes? ¿qué es tu rol? soy encargado de comercio exterior y relaciones internacionales de la cámara es un proyecto que me gusta mucho todo lo que tiene que ver con fuera de nuestras fronteras compete a mi área entonces hay bastante que hacer ¿no? entonces me gusta mucho lo disfruto mucho qué bueno qué bueno bueno pues nos encantó te encantó tenerte aquí con nosotros Maritza muy agradecida porque es muy es muy importante y muy interesante tu carrera desde los consulados ahora aquí representando también Tucson Spanish y Macamor te agradecemos bastante ya se nos terminó el tiempo tú sabes que los tres minutos se nos van volando se van volando pero qué te parece si nos tomamos la foto aquí del recuerdo claro que sí para Facebook creo que me voy a parar así sí aquí aquí ok y mientras tanto pues nos vamos con más ya saben lo que es Nuestra Hora con Leti nos vamos con más en la Cámara Hispana de Comercio aquí en Tucson le ofrecemos una variedad de servicios y oportunidades que le apoyan para hacer crecer su negocio únete a nosotros y promueve tu negocio a través de talleres financieros relaciones públicas y al Grupo Conexión llámanos al 520-620-00-05 adquiere más información y únete al equipo el restaurante Crouch Road es el más visitado en Tucson sirviendo por más de 75 años sus tradicionales platillos mexicanos con un ambiente muy familiar en el restaurante Crouch Road cocinamos con los ingredientes y productos más frescos y nuestros cortes de carne y mariscos visítanos es el lugar único y popular con sus enchiladas y tacos y tenemos algo para toda la familia en el restaurante mexicano Crouch Road no te vas con el estómago vacío Amigos continuamos con más de nuestra hora con Leti ella viene representando las oficinas de HR Up Black y bueno ahora vengo a hablar de lo que realmente hacemos aquí su servidora en lo que es la preparación de impuestos muy importante mencionar que ahora que se terminó la fecha límite que fue este año el 18 de abril la gente que no pudo preparar sus impuestos las exhortamos realmente a que lo hagan lo más pronto posible porque aunque todavía van a tener que hacer penas van a tener que pagar las penalidades y todo lo que va a venir con el que no hicieron sus taxis a tiempo pero entre más pronto los haga es mejor para el ciudadano para el contribuyente ¿qué pueden hacer ustedes para ayudar a estas personas que realmente tenemos mala experiencia con los impuestos? nosotros tenemos un programa que se llama Second Look y es completamente gratuito el Second Look quiere decir que si tú hiciste tus impuestos o si alguien te ayudó a hacer tus impuestos y tú crees que los hicieron mal o tienes alguna duda nosotros los podemos revisar completamente gratis y si encontramos porque de eso se trata que encontremos nosotros deducciones o créditos que no se incluyeron y si los podemos enmendar y tener esos créditos pues con mucho gusto los vamos a enmendar para las personas tienen dos oficinas que están abiertas todo el año la oficina de Tanque Verde es 6548 al este de Tanque Verde en la suite 101 el teléfono es 520-327-6647 con Elizabeth Crouch y la siguiente oficina es 3701 al West de la AENA en la suite 110 el teléfono 520-544-4011 le damos las gracias a Garner tu jefe tu jefe Garner Willis es un amor quiero mencionarlo porque siempre hemos tenido mucho apoyo de él la comunidad latina la comunidad hispana siempre le está queriendo expandirse al mercado hispano el octubre 15 es el último día que usted tiene para realmente hacer sus impuestos si usted hizo una extensión entonces si no lo preparó este 18 de abril y si hizo una extensión esa extensión le cubre hasta el 18 de octubre exactamente bueno ya saben amigos si tienen alguna duda o están pasando en este momento lo de no haber hecho sus incontacts al momento vengan a ver a María José a una de las oficinas en la Tanque Verde o en la AENA y la Tornidel continuamos con más aquí en Nuestra Hora con Leti corre video y continuamos con más de Nuestra Hora con Leti en esta ocasión le doy la bienvenida a María Gallegos y a Richard Díaz buenos días gracias por estar aquí con nosotros muchas gracias queremos saber más de lo que es estudio porque mucha gente dice un estudio médico un estudio de farmacírico o de farmacia que es lo que ustedes están representando del Sol Research Management que es esta clínica del Sol Research Management es una clínica donde hacen las compañías farmacéuticas nos contratan a nosotros para nosotros agarrar la información ver a los pacientes cuando ellos quieren sacar un medicamento nuevo ya sea para una indicación diferente o un tratamiento completamente nuevo Richard ¿cuáles estudios son los más comunes en la clínica? los más comunes es reflujo tenemos asma alta presión tenemos hemodoides y tenemos resequedad vaginal y emfesina ¿y cómo nos beneficia hacer este estudio? o sea que yo soy tengo califico para alguna de estas enfermedades que puede ser que tenga entonces ¿qué me beneficia para ir a esta clínica para hacerme este estudio? te puede beneficiar aliviando tus síntomas puedes tal vez recibir ese beneficio definitivamente si ayudas a la ciencia a que todos estos medicamentos salgan al mercado y estén disponibles para todo el mundo también se te da compensación monetaria y todo lo que sea exámenes físicos laboratorios todo relacionado con el estudio es bajo ningún costo no necesitas aseguranza médica también el millaje porque yo recuerdo acuérdate el año pasado yo estuve también en un estudio médico y me cubrieron el millaje el gasolina que invierte uno cada vez que va uno a hacer el examen así es Leti en cada visita que vas se te da una compensación por tu tiempo y manejo algunos entre 50 dólares algunos estudios pagan hasta 2 mil dólares dependiendo del estudio y alguna al número telefónico y la dirección donde donde está esta clínica si la dirección es 850 norte de la cold y el número de teléfono es 520 635 1505 nuevamente el número telefónico es 635 45 15 si ya me lo aprendí y bueno pues yo los felicito de verdad es algo algo muy bonito y que también estén tratando de ayudar a nuestra comunidad hispana educarnos de que que importancia tiene esto de los estudios entonces nos vamos en esta ocasión con más entrevistas mil gracias por habernos visitado pero antes de que se nos vayan vámonos con el Zafis ok vámonos continuamos con más de nuestra hora con Leti ¿tienes un reloj favorito que necesita reparación o reemplazarle la batería? en FastFex nuestros relojeros expertos nunca te dirán que no tienen tiempo en FastFex jewelry reparaciones de relojes expertos en reparaciones mientras haces tus compras en Park Place Mo y en Tucson Mo Cowboys Western Wear El Mudo cuenta con un gigantesco surtido de botas sombreros tejanas cintos carteras y ropa vaquera para toda la familia llévese bota cinto y cartera de piel de avestruz a solo 350 dólares bota rodeo cinto y cachucha a solo 150 dólares o bota y cinto para niños a solo 100 dólares Cowboys Western Wear El Mudo el distribuidor exclusivo de la marca Cuadra Cowboys Western Wear ubicado en el 1938 al sur de la 6ta avenida y ahora tenemos a una gran amiga que bueno también me ha puesto a mi así muy esbelta muy linda Rosy Bicham Bicham correcto Rosy viene representando las fajas 100% colombianas Rosy mil gracias por patrocinar nuestra hora con Leti y gracias por estar aquí con nosotros gracias a ti por invitarme Leti es un placer estar con tu público mira que hermoso ay si un fuerte aplauso para mi público de verdad han estado aquí tres horas de grabación tres horas de grabación y están aquí con nosotros Zenovic es tu propia marca verdad así es Zenovic es una marca que combinada porque Zeno Zenovic es San de Sano y Vic de Vida yo tengo 16 años con cáncer y he pasado de diferentes etapas y para mí encontrar algo que un sopor que me sienta estar bien y cómoda es muy importante ahí nace la marca y sabes que que yo te busqué muchos años y gracias a Dios que estás bien gracias a Dios que eres sobre una sobreviviente del cáncer y ahora representando estas maravillosas fajas porque nos vas a platicar un poquito por supuesto que son los pros y los contras hablando de las enfermedades de estas fajas ok empezaremos por los pro los pro que para que son buenas las fajas las fajas en sí es una ayuda un sopor por ejemplo cuando estamos posparto nosotras las mujeres después de tener al bebé quedamos sueltas quedamos la piel un poco flácida lo que es el power net ayuda a pegar la piel hacia atrás o sea que sea un cuerpo normal no necesita cirugías no necesita hacer otras cosas eso es el pro que te ayuda fíjate que somos seis en mi familia seis mujeres y mi madrecita que Dios me la tenga en el cielo ella siempre nos aconsejó de que después de que teníamos a nuestro bebé a nuestra bebé teníamos que usar esa faja y pues no eran estas fajas tan hermosas y tan fáciles de poner y que a veces yo las uso ahora que me obsequiaste una y no se siente que traes faja no es divina exacto no se siente porque nosotros buscamos materiales que se sienta como segunda piel que no sean incómodos que no no sea que sea fácil de usar inclusive todo el día o dormir con ellas tu servicio es personalizado totalmente personalizado porque cada cuerpo cada persona somos diferentes tenemos gustos diferentes y cuerpo totalmente diferente y que te parece porque tenemos tres modelitos aquí presentamos a mi compañera Inés Ramos por supuesto a ver que nos está usando que está usando Inés que la veo diferente por supuesto sexy muy atractiva Inés está usando un shorts levanta pompi le está cubriendo el abdomen no necesita usar una faja completa es su pompi natural no es nada ficticio porque no usamos esponjas no usamos nada es totalmente su cuerpo un poquito más acomodado así es felicidades te ves hermosa y ahora vamos a a ver porque tienes fajas para caballeros por supuesto caballeros niños de todas las edades ahora mi Armando precioso a ver pasa por acá mi modelo preferido a ver que está usando mi mi wow Armando nos está nos está modelando una faja usual para hombre que le ayuda con la postura le ayuda a moldear su cuerpo porque la mayoría de los hombres están tensos a producir un poco más de boobies un tipo como nosotros las mujeres eso le ayuda a planear un poco y verse un cuerpo esbelto y también para los las personas que hacen sports los esports que tienen esos problemas correcto más se usa para tengo muchos clientes que la usan para el trabajo la postura la postura trabajas todo el día tiene bastantes beneficios el primero es la postura y el porte fíjate ahí están mujeres ya no existe el hombre panzoncito con la cerveza ahora miren que guapo se ve mi Armandito aquí bien esbelto con la faja así es big fajas colombianas qué lástima que mi marido está súper flaquísimo si no se la compraba lo moldeamos también lo usan los flacos ahora continuamos con nuestro siguiente modelo pasa por acá mi amor Teresa así es Teresa nos estamos nos está modelando lo que es una faja completa nos ayuda a levantar pompa también nos ayuda todos los gorditos que se nos hacen en la espalda y el abdomen gracias Teresa gracias mi Tere vamos a despedirlos con un fuerte aplauso a nuestros modelos y parece que se nos va a terminar el tiempo y también tenemos unos premios aquí que te vas a regalar por supuesto que sí mira voy a regalar lo que no he hablado de la West Trainer que es la más popular con nosotros en el medio se usa para ejercicio o se usa para moldear esta sí no es recomendable usar más de ocho horas porque tiene el producto no deben de dormir con ellas de ninguna manera porque puede producir bacterias es muy importante uno de los contras es no abusar todo en exceso igual todo con perseverancia funciona gracias Leti gracias por esos consejos y estas tengo tres mamás o tres tres hermosas señoras aquí que quieren quieren ese regalo por supuesto los vas a obsequiar por supuesto felicidades a todos gracias a los papis igual gracias felicidades a todos los papás felicidades ¿pedimos este segmento? no a ver vamos vamos pues continuamos con más de Nuestra Hora con Leti amigos se divirtieron como yo me he divertido en este programa de Nuestra Hora con Leti con mi naricita roja de todos nuestros niños de Mundo Infantil Arizona y con nuestros lentes saludando a todos nuestros festejados a nuestros cumpleaños y especialmente a nuestros papás en este mes de junio mil gracias por habernos acompañado los esperamos el próximo domingo en su programa Nuestra Hora con Leti que Dios me los bendiga un abrazo y una sonrisa al que más lo necesita gracias